¿Cómo estás? Buenas tardes Andrea. Pasamos a ver de inmediato la imagen en vivo de lo que está ocurriendo justamente en el interior de esta vivienda que está ubicada justo al frente donde se vio por última vez a este joven de 16 años que como tú decías desapareció ya la madrugada del pasado sábado acá en el sector de los huertos en la comuna de Coronel Durante. Esta mañana llegó personal de la policía de investigaciones de la brigada de domicilios a este domicilio y se encontró en el interior el cuerpo de este joven adolescente de 16 años hace pocos minutos se fueron todas las autoridades es decir los equipos de la policía de investigaciones también el servicio médico legal y fue en ese momento cuando ya abandonaron este lugar que los amigos cercanos compañeros de Kevin este menor comenzaron a echar abajo los portones y posteriormente hace pocos minutos bueno lo que estamos viendo en vivo ingresaron comenzaron a quebrar los vidrios en el interior viven personas de manera irregular ellos nos decían que esta casa estaba abandonada hace unos 10 años ingresó gente de manera irregular y se las remetieron contra ellos echaron abajo los portones comenzaron a quebrar los ventanales y ahora estamos viendo que están prendiendo fuego la verdad es que está humeando no sabemos si es que hay o no personas en el interior la verdad que no había comentado la policía de investigaciones que la gente que estaba habitando de manera irregular ellos estarían en calidad de testigos no hay detenidos hasta este momento esta investigación que se está llevando adelante por parte de la brigada de homicilios por haber encontrado justamente en el patio de esta casa el cuerpo de Kevin ellos se comenzaron ingresaron estamos viendo que en este momento está saliendo fuego por algunas de las ventanas del primer piso de esta vivienda de concreto que es de dos pisos en este momento no hay personas aparentemente en el interior todos ingresaron y la verdad es que se vivió momentos de bastante tensión y también de mucha rabia por parte de los amigos y también por parte de los familiares de Kevin Payán Martínez este joven como les decíamos de 16 años que desapareció se vio por última vez justamente acá a unos 30 metros de esta casa donde se encontró su cuerpo él estuvo compartiendo con su hermana con su prima y también con otros familiares todos mayores de edad salieron a eso de las 5 de la madrugada cuando cerró la discoteca iba al vehículo para irse ya a su domicilio también acá en la comuna de coronel y en ese momento se percatan de que le faltaba una cartera ingresa la hermana con la prima y cuando vuelven ya no se dan cuenta que no estaba este joven y lo comenzaron a buscar sin resultados positivos hasta lamentablemente durante esta mañana lo que dice la familia es que esto podría ser por ejemplo un robo su padre también tuvimos que conversar con él pocos minutos después desde que se encontró el cuerpo y él nos decía que esto podría ser un robo con homicidio que a lo mejor el joven que vi podría haber visto algo de lo que habría ver algo que estaba de manera alguna cosa ilegal dice a lo mejor el tráfico de drogas por ejemplo y fue lo que en cosa de segundos se comenzaron entonces ellos a buscarlo se perdió en cosa de 30 a 40 segundos pasemos a revisar lo que nos comentaba precisamente el el fiscal de esta investigación quien confirma justamente la identidad de este joven cuando se encontró su cuerpo lamentablemente sin vida durante esta mañana se le va a determinar que podría estar el adolescente en esta en este domicilio o en lugares cercanos a él cosa que se ratificó el día de hoy en la mañana a ver respecto a hipótesis como todavía hay dirigencias pendientes por ejemplo la autopsia del servicio médico legal eso es clave para determinar la dinámica de los hechos y la razón por cual hubo sido agredido y perecido el adolescente escuchamos lo que nos hablaba el fiscal que lleva este caso en este minuto bueno los mismos jóvenes los amigos también están arrepintiendo en contra de este pub restaurant que estaba justo frente al lugar en donde se encontró el cuerpo él estaba junto a sus hermanas sus primas otros familiares mayores estaban compartiendo en este lugar y cuando salió a tomar su vehículo la verdad es que no se volvió a ver más hasta que se encontró como señalamos el cuerpo ya se envía pocos metros a unos 20 30 metros justamente de este lugar estamos viendo imagen en vivo como están remetiendo en contra aparentemente de uno de los dueños de este de este club club carreta este bar restaurant justamente que está acá en la comuna de coronel según lo que nos comentaban también algunos vecinos los mismos familiares que no quería entregar lo que son las imágenes de las cámaras de seguridad que están en el exterior y en esas es donde finalmente ellos hicieron incluso una protesta ayer por la mañana acá para exigir de que se encuentren las cámaras de seguridad que se entreguen los vídeos se pudieron solamente encontrar dos en donde se ve que ingresa a la familia y después sale y en esos pocos segundos es cuando ya se le pierde el rastro a Nicolás que les parece si pasamos a revisar lo que comentaba justamente durante esta mañana la policía de investigaciones en cuanto a los primeros antecedentes que hay respecto al hallazgo ya de este cuerpo sin vida en el interior de este domicilio acá en coronel claro esta casa está habitada en este momento encontramos personas en un lugar pero no una vivienda regular como la podríamos llamar como la que vive usted o yo la data tiene que ser determinada científicamente y a través de las pericias que efectúa el servicio médico local no obstante lo orientativo que tenemos es que sería concordante el momento de la desaparición váyanse mejor ahí bueno ahí escuchamos lo que comentaba entonces bueno ahí está mauricio hidalgo está la situación muy tensa ya en coronel las imágenes en vivo así nos dan cuenta de eso entonces vemos por una parte que la casa donde se encontró el cuerpo de este joven está ahí cerquita frente a esta y que estaba siendo incendiada básicamente estaba quemando y ahora se está arremetiendo contra el club donde había compartido el menor y donde se le perdió el rastro no mauricio si mauricio te estamos escuchando ahora escuchan si te escuchamos fuerte y claro si jose luis claro es la situación que se está viendo en este momento incluso bueno hay muchas personas que no extendemos nos piden a nosotros que dejemos de grabar que no sigamos eh emitiendo lo que estaba ocurriendo en este sector de eh coronel posterior al hallazgo ya del cuerpo sin vida de Kevin este como le decíamos este menor de 16 años hay muchos eh jóvenes amigos también adultos que eh primero la remitieron contra las viviendas eh donde se encontró el cuerpo que como decíamos eh no estaba habitada había personas que eh eh vivían ahí de forma irregular estaba una casa abandonada aparentemente sería una toma que estaría eh viviendo en el interior algunos extranjeros y aparentemente eran ellos los que eh podrían haber estado vendiendo el teléfono de Kevin por él lo mismo también se está eh investigando si es que este delito podría ser robo con homicidios son algunas de las aristas pero lo cierto es que ese teléfono se descargó la noche que él estaba compartiendo con su hermano y con sus primas en el interior de este eh bar restaurante posteriormente eh sí tuvo señal y también fue esa señal la GPS la que habría dado entonces algunas pistas a la policía de investigaciones para ingresar y comenzar a buscar nuevamente en el interior de esa vivienda y ahora todo se concentra justo a unos 20 metros en donde está este club y ahí lo remitieron contra el dueño y también contra la infraestructura. Claro eh sabemos que hay evidente impotencia dolor rabia entre los familiares de este joven que desaparece como tú nos has contado el día sábado la madrugada eh comienza su búsqueda y finalmente se confirma el peor de los temores ¿no? encuentran su cuerpo sin vida en ese lugar. la pregunta es eh ¿por qué no hay resguardo en esa zona entendiendo que si allí fue encontrado el cuerpo podría ser un lugar importante para tener me imagino eh pistas que den con eh los responsables de 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 este presunto crimen. claro la verdad es que mientras duró la en este caso el procedimiento de la brigada de homicidio de la policía de investigaciones eh estuvo resguardado este sitio del suceso como se le llama técnicamente eh tanto afuera como el interior de la vivienda pero bueno se retiró el servicio médico legal posteriormente eh tanto la brigada de homicidios como la fiscalía dieron las declaraciones eh a la prensa donde ya confirmaban que se trataba de este joven desaparecido el cuerpo que se encontró durante esta mañana y posteriormente se fueron también hubo presencia policial incluso la misma calle fue cortada por eh personal de eh control de orden público de coronel fuerzas especiales también acá en el lugar pero posteriormente a eso se eh fueron los equipos eh de emergencia se fue el carabineros se fueron la policía de investigación y también el ministerio público y solamente quedan entonces los familiares y los amigos que están acá en el exterior eh bueno con toda la atención que se está viviendo en este momento Andrea José Luis. Exactamente. Mauricio Hidalgo con la información en directo nos quedamos muy atentos a cualquier antecedente que surja en este caso. Muchas gracias. Buenas tardes.